Saludos, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también la República Dominicana en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like y ayúdenos a llevarle las informaciones que todos los días le estamos sirviendo en sus hogares a esta hora. Gracias por preferirnos. Fresa Torres con ustedes. Señores, en el día de hoy vamos a compartir con ustedes la crisis que está envuelta en Haití, una situación sumamente complicada, cada vez es más violenta la situación y al parecer pues esto no hay forma de pararlo. También tenemos un reporte de César Montesinos sobre cómo están siendo afectados los haitianos de Viva Voz por ellos. En República Dominicana se llevaron las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana y son muchas de las personas, los políticos que han hablado sobre la escogencia del alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, que será el candidato oficial de ese partido para las elecciones del 2024. Muchas opiniones, unas en contra y otras a favor de la escogencia. Pero más adelante nosotros vamos a compartir esto con ustedes. También en Venezuela, pues otro alud de tierra ha sepultado otra comunidad y el gobierno de este país, Nicolás Maduro, ha hablado sobre lo que está haciendo y cómo está haciendo afectado este país. En Rusia, Ucrania no para el conflicto de la guerra entre estos dos países, pues dañando considerablemente pues la infraestructura de Ucrania por los constantes bombardeos entre estos dos países de esta guerra y lamentablemente pues al parecer esto se va a extender. Igualmente, igualmente vamos a compartir con ustedes lo que está sucediendo en el transporte público de la ciudad de Nuevo York con la violencia, la inseguridad que no para. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a una entrega más de Mundo Latino con Fresa Torres. De inmediato vamos con el desarrollo de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. También en la República Dominicana, en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales. Mundo News, Canal 1. Suscríbanse, denle like y ayúdenos a crecer. Fresa Torres con ustedes. Señores, todos sabemos que el transporte público en cualquier parte del mundo es de suma importancia, pero aquí en la ciudad de Nueva York se ha convertido en un infierno debido a los últimos incidentes que han sucedido en las plataformas del tren y además en las guaguas públicas de la MTA. Y es que desde el año 2020, las muertes por homicidios han tenido un repunte en el metro y los buses públicos de la ciudad de Nueva York, mientras ha bajado el número de pasajeros por la pandemia y el trabajo remoto, creando un círculo vicioso, ya que la inseguridad ha generado más temor para que las personas que se ven obligadas a usar el transporte público, pues realmente lo tengan que usar debido a que la violencia, pues se ha adueñado de las calles de la ciudad de Nueva York. Veamos qué es lo que dicen nuestras gente que se ven obligadas día a día a usar el transporte público aquí en la Gran Manzana. Bueno, en este momento la preocupación no solamente de nosotros, sino de todas las personas que toman el tren es el peligro de los indigentes que andan y muchos que no son indigentes, que son sinvergüenzas, son niños que no tienen costumbre, que a los padres no les dio educación, entonces son unos delincuentes. Ese es el problema, son dos problemas, los indigentes y los delincuentes. Uno tiene que andar con nosotros mismos viviendo, porque el peligro es el peligro de la gente. Tú no sabes en qué momento te vas a mirar alguien, hacerte una mandada para asaltarte, lo que sea. Entonces las autoridades tienen que tomar tanto en relación. Pues el hecho es que es difícil, es difícil ver que hay tanta inseguridad últimamente. Estoy bien preocupada por qué está pasando aquí en Nueva York. Impactada porque, bueno, claramente uno viene acá como turista y no espera que pasen estas cosas. Por supuesto que hemos tenido una experiencia muy grata, pero lamentablemente uno, como el punto de vista de turista, puede ser que se asuste. Diga, entonces, ¿qué pasa con la ciudad? Esta ciudad tan alegre, tan bonita, llena de luces, llena de gente tan amable, se pierde, digamos, la intención. Obviamente hay policía. ¿Dónde estarán en este momento? No sé por qué no estarán aquí. Es una ciudad enorme, no pueden estar en cada esquina. Además, yo no quiero vivir en un país estatal, que en cada esquina haya un policía con metralladora. Tampoco. Quiero tener esa cierta libertad de vivir sin estar tan paranoica. Más hay poco, uno puede salir solo y tiene que salir en cuatro ojos. ¿En cuatro ojos? En cuatro ojos, porque de nada vienen y le dan a uno aquí y lo matan. ¿No estás caso? Pues nada. Pues nada, para quitarle nomás algo, unos cinco pesos que uno caiga. Para que ustedes tengan una idea, en lo que va de año del 2022, ha habido nueve personas asesinadas en las plataformas del tren. Cuatro de ellas sucedieron recientemente en apenas dos semanas, tres en el metro y una en el bus de la MTA en el Bronx. Y ayer hubo un nuevo homicidio en Queens, cuando un hombre fue empujado a los rieles del metro en una pelea. A pesar de los múltiples esfuerzos que hacen las autoridades, los delitos graves en general en los trenes subterráneos han aumentado en un 42% en lo que va de año, en comparación con el año 2021. Y es que estos delitos que se están cometiendo en la ciudad de Nueva York en el transporte público van desde robo, homicidios, sobredosis, cualquier hora, sea noche, día, tarde, fines de semana, es mucho más complicado, según los informes, que los aumentos de la violencia entonces son más frecuentes en los fines de semana. Nosotros desde aquí siempre lo que les decimos a nuestras teleaudiencias es que anden con cuidado, porque los robos, los asaltos, los apuñalamiento y las peleas están realmente sembrando el caos aquí en la ciudad de Nueva York. Yo soy Fresa Torres, continuamos por aquí por TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también, en la República Dominicana, en Vega TV, síganos en nuestras redes sociales. Continuamos con más. Ahora lo que paga sin peaje, se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Azua, de San Francisco de Macorís, de los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna. ¡Mani, llegaste! Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Mani, siempre apoyando el crecimiento de este ruido. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya. Inmediatamente vamos a conectar con nuestro centro de prensa en Haití, porque justamente en el día de hoy, la violencia ha aumentado en este país. Donde manifestantes inundaron las calles de Puerto Príncipe este lunes, en momentos en que Haití atraviesa varias crisis, como el deterioro de la seguridad y el aumento del cólera. Luego, ¿qué poderosas bandas se han adueñado del país más pobre de todo el hemisferio? Señor director. La crisis en Haití se agudiza. Manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe el lunes, cuando se celebraba el Día de Desalín, una fiesta nacional que conmemora a uno de los padres fundadores del país. Muchos denunciaron la intervención extranjera. También hubo saqueos y enfrentamientos con la policía. Hay que disolver este sistema. Este país está literalmente controlado económicamente por cinco familias. Nosotros, las masas, no tenemos casi nada. Ya no hay clase media. Solo hay dos clases, la burguesía y las masas. Haití sufre actualmente varias crisis, como el deterioro de la seguridad y el aumento del cólera, luego que poderosas bandas tomaran el principal puerto y bloquearan el suministro de combustible. El lunes, el gobierno de Haití pidió ayuda a la ONU. Tengo la delicada misión de llevar ante el Consejo de Seguridad el grito de angustia de todo un pueblo que sufre y decir en voz alta e inteligible que los haitianos no viven, sobreviven. Hablo en nombre de cuatro millones de niños que no pudieron ir a la escuela debido a la violencia de las bandas criminales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló por su parte que los haitianos enfrentan una emergencia dramática y que es necesaria una intervención armada para ayudar a la policía local a abrir el puerto y crear un corredor humanitario para la entrega de ayuda. Pero el Consejo de Seguridad se mostró dividido sobre el tema, con algunos países recordando las protestas contra la intervención extranjera y los grandes problemas de la anterior fuerza de paz de la ONU en el país. La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití se extendió desde 2004 hasta 2017 y en particular fue identificada como el origen de un brote de cólera en 2010 que acabó matando a unas 10.000 personas. La enfermedad desapareció en 2019, pero ha resurgido en las últimas semanas, causando cientos de presuntos contagios y al menos una treintena de muertes. Bueno, justamente nos vamos a quedar con este tema porque realmente en la República Dominicana pues es el país más afectado de esta inseguridad que vive esta nación. Justamente vamos a conectar en este momento con César Montesino que está en la frontera dominico-haitiana en Dajabón que nos tiene justamente el parecer de muchos haitianos que vienen a buscar una forma de sobrevivir de esta crisis en Haití y ellos hablan ampliamente sobre la situación que están viviendo en este momento. Adelante César. El panorama en el vecino país de Haití continúa siendo de suma preocupación no solamente para los haitianos, también para dominicanos que viven en la zona fronteriza debido a los saqueos que se producen en distintas arterias comerciales del vecino país de Haití. En mi país no hay unión. La seguridad está difícil, se perdió. Sin combustible ellos no pueden transportar la mercancía que vienen a comprar y de hecho ya tenemos casi un mes que la zona del nordeste no está fluyendo como lo acostumbrado y de hecho los negocios están en el suelo debido a esa situación. Mientras que de este lado de la frontera fueron incautadas mercancías de contrabando en distintos operativos por parte del Ejército Nacional y fueron entregadas de inmediato a la Dirección General de Aduanas en Dajabón. Contando con la colaboración del Ejército Dominicano que siempre ha estado a disposición de interferir, de que esos contrabando no se sigan produciendo y entregándolo inmediatamente a la Dirección General de Aduanas. Bueno, lamentamos mucho todo lo que está sucediendo en Haití. Ojalá, ojalá que las Naciones Unidas, ojalá que Canadá, ojalá que Francia y este país de los Estados Unidos pongan más atención porque no solo con llevar armamentos de armas se resuelve el problema de Haití, no solamente con llevar seguridad. Hay otros mecanismos que hay que implementar en Haití. Haití hay que rehacerlo, hay que hacerlo. Este es un país que lamentablemente está en un deterioro demasiado grande. Así que vamos a esperar. Bueno, igualmente vamos a pasar con nuestro centro de prensa en Ucrania donde en el día de ayer fue desastroso para este país y justamente por los constantes bombardeos entre Rusia y Ucrania y el gobierno de este país ha dicho en el día de hoy que la situación de este país es insostenible debido a que los cortes de luz tienen a la población en un estado de desesperación. Vamos a pasar directamente con nuestro equipo de prensa allí para que nos muestren esta lamentable catástrofe que se está viviendo en estos dos países. Señor director. Una situación crítica. Eso denunció Ucrania el martes luego de que ataques rusos destruyeran en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas del país. La última oleada de bombardeos rusos golpeó el martes varias instalaciones energéticas por segundo día consecutivo, dejando a más de mil localidades sin electricidad. Los ataques rusos alcanzaron la capital Kiev y también Mikolaiv en el sur, las regiones de Dnipro y Yitomir en el centro y Jarkov en el este. En esta última región, el ejército ruso aseguró haber reconquistado el pueblo de Gorovivka luego de que las tropas de Moscú fueran expulsadas de la zona en septiembre tras una contraofensiva de Kiev. Todos los objetivos asignados han sido alcanzados. Las unidades del ejército ruso durante las operaciones ofensivas capturaron el pueblo de Gorovivka en la región de Jarkov. El lunes Rusia atacó el centro de Kiev con drones suicidas, lo que las autoridades ucranianas consideraron un acto de desesperación por parte de Moscú. Ucrania indicó que en las últimas 24 horas había derribado 38 aviones no tripulados de fabricación iraní y pidió que se impusieran más sanciones contra la República Islámica. El Kremlin aseguró el martes que ignoraba si su ejército utilizaba drones iraníes en territorio ucraniano. Bueno, el Papa ha dicho en reiteradas ocasiones, ha llamado al cese de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero al parecer este es un problema que cada vez se va a extender más. Y decimos esto por la decisión que justamente en el día de ayer tomó la Unión Europea, donde la Unión Europea aprobó una misión de entrenamiento militar para miles de soldados ucranianos y un plan para proporcionar unos 500 millones de euros. Esto significa 486 millones de dólares en fondos adicionales para ayudar a Kiev a comprar armas. La misión que tendrá un cuartel general en Bruselas tendrá una duración inicial de dos años con un presupuesto de casi 107 millones de euros, lo que significa 104 millones de dólares. La sede de la Unión Europea informó en un comunicado este lunes que el objetivo de la misión es permitir que las fuerzas armadas ucranianas realicen operaciones militares de manera efectiva para que Ucrania pueda defender su integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente a ejercer efectivamente su soberanía y proteger a los civiles. Como decimos, es una situación que cada vez se extiende más el conflicto entre Rusia y Ucrania. y cada día los civiles están en una situación más complicada. Nosotros aquí continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. Suscríbanse a Mundo News, Canal 1, Tecnoline y ayúdennos a llevarles este tipo de informaciones. La remodelación, ampliación y modernización de la Autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la Autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el Cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La Autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna. Gracias. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. Empadronarte. Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de este estudio. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos, continuamos con más de nuestro espacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. También la República Dominicana en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse, denle like y ayúdennos a crecer. Fresa Torres, como ustedes aquí en Mundo Latino. Bueno, ustedes saben que el Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo, pues, se fue a unas elecciones internas para elegir a el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2023. Los resultados fueron los siguientes. Abel Martínez, Abel Martínez, quien es el actual síndico de Santiago, quedó en un 60.89% para votos computados, para Abel Martínez, 217.449 votos. Francisco Domínguez Brito quedó en un segundo lugar con un 20.64% para sacar entonces en votos 73.745 votos. Margarita Cedeño de Fernández, ex vicepresidenta de la República Dominicana y ex primera dama, también quedó en un tercer lugar, un lejano tercer lugar, con un 16.23% para 57.987 votos. Mientras que Marixa Hernández quedó en un lejano cuarto lugar, con un 1.6% votos computados, 3.797 votos para Marixa. Para Karen Ricardo, votos computados para Karen, 2.706 votos. Muchas, muchas personas, muchos analistas, políticos, están hablando sobre esas elecciones internas, pero en el Santiago de los Caballeros, en el día de hoy, Andrés Cueto, quien es el director de Edenorte, pero además el presidente del PRM en esta provincia, pues habló sobre la escogencia de Abel Martínez como el próximo candidato presidencial para las elecciones del 2024 por el PLD. Vamos a escuchar a Cueto, que fue lo que dijo con respecto a la escogencia de Abel. ¿Qué vieron ustedes el domingo pasado? Una farsa. Ellos para tratar de atraer personas, ciudadanos, lo hicieron que votara todo el mundo. ¿Cuánta gente votaron? Ustedes son comunicadores honestos. Ustedes no son bocinas. Ustedes son gente seria. Digan la verdad. Los principales centros de votación, ¿cómo estuvieron? Digan la verdad. O sea, no nos engañemos. Ahí están las redes. Además, hoy la sociedad es transparente. Ustedes pueden comenzar a buscar, cada vez que ellos subían una acta, ¿cuánto eran las actas? 65, 70, no pasaba de ahí. O sea, tú sumando los cinco candidatos de ellos, 30 fulano, 20 fulanito, uno, o sea, ustedes lo vieron. Hay una decisión del pueblo dominicano de que aquí no se puede mirar atrás, de que aquí no se puede volver a la corrupción, al latrocinio, al asesinato de alguien que difiera de ti, como lo hicieron con Junior, como lo hicieron con unos comunicadores, en una cabina de radio, en San Pedro de Macorís. A que un profesional, un arquitecto, tuvo que suicidarse. A que muchos dominicanos tuvieron que irse del país por esos últimos 20 años de administración horada y verde. Y estas realmente son las opiniones de Andrés Cueto con respecto a la escogencia de Abel Martínez. Yo pienso que no hay enemigos débiles ni enemigos fuertes. Y en política, señores, hay dos cosas. Es lo que se ve y lo que no se ve. Así que vamos a esperar, ver realmente qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones en la República Dominicana. No hay candidatos fuertes ni hay candidatos débiles. Así que mucho cuidado, señor Cueto. Vamos a continuar con más de este subespacio. Vamos a pasar ahora a Venezuela. Ustedes saben que en el día de ayer, pues, otro alud de tierra, pues, ha dejado a otra comunidad en Venezuela, el palmarito, pues, sepultados por el fango, la tierra, y donde realmente, pues, el número de víctimas por las lluvias en este país, pues, aumenta. Justamente el presidente Nicolás Maduro, pues, habló en el día de hoy sobre esta tragedia que enluta de nuevo a Venezuela. Veamos, señor director. Nuevo aluvión en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro informó que una luz dejó fallecidos en Aragua, en el norte del país, lo que amplía el número de víctimas por las lluvias durante 2022. Maduro fue informado de lo ocurrido en el castaño, durante una locución televisada desde las tejerías, donde hace una semana un deslave mató a más de medio centenar de personas. Me están informando que los daños en el castaño, en Maracay, son fuertes. Me informan preliminarmente que hay tres fallecidos ya. Fue una luz de barro también, que vino de la montaña. La situación fue provocada por el desbordamiento del río El Palmarito, tras horas de intensas precipitaciones hacia la parte alta de la montaña. En la noche, capas de lodo y rocas que cubrían las vías, eran retiradas por militares y obreros que trabajaban ayudados por la luz de algunos vehículos, ya que la zona se quedó sin electricidad tras la luz. Esto fue horrible, horrible. Yo no sé, más nunca en mi vida había, tengo 70 años viviendo aquí y jamás en la vida había pasado esto, jamás. Yo veía para la montaña que estaba la lluvia, estaba fuerte, pero normal. Aquí era una lluvia muy suave y en el momento escuchamos aquel estruendo, aquel sonido, tú sabes cómo es, y salgo yo, bueno, y cuando veo se está metiendo todo el agua para adentro y ahí en la parte, por las ventanas se está metiendo el agua. ¿Qué pude hacer? Pude hacer agarrar a toda mi gente, todos mis montanos en la segunda parte para, por si se reventaba el muro, no se nos metía todo ese aroma para allá adentro. Gracias a Dios el muro aguantó y todo ese deslave fue para abajo. Maduro admitió que este año ha sido muy difícil el tema de las lluvias para todo el país y aseguró haber visto en 2022 los peores desastres naturales en sus nueve años y medio de gestión. Bueno, de esta forma nosotros hemos llegado a la conclusión de nuestro espacio en el día de hoy y mañana, Dios mediante, estaremos de vuelta aquí con ustedes en otro programa similar a este, por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. También la República Dominicana en Vega TV. Síguenos en nuestras redes sociales. Mundo News, Canal 1, suscríbanse y denle like. Ayúdenos a llevarle estas informaciones. Gracias, gracias por preferirnos. Fresa Torres, con ustedes.